Muy buenas a todos, es 28 de agosto del 2023, igual que el vídeo anterior, pero esta vez son las 9 de la noche Las 9 y 5 Y mira, ya El sol ya se está yendo, ya se está yendo el verano ¡Qué alegría! La verdad que nunca he tenido tantas ganas de que un verano se vaya al carajo ¡Oh! Voy a empezar la partida Y vamos a ver si consigo hacer este DLC que se ve complicado No sería tan difícil, tan complicado, tan frustrante si me dejara continuar al menos por la ronda por la que voy No que en el momento en el que me maten tengo que empezar desde la ronda 1 Me parece excesivo Y a ver si el OBS esta vez no me da fallo ¿Qué otra vez me ha pasado lo de que cada vez que hablaba me convertía en una ardilla real Y he tenido que omitir mi... el vídeo en el que salgo yo 25.000 Pero tengo este que es mejor, ¿no? Eso es 2, 3, 9 Pero tengo por aquí otro que es mejor Ah, pues no Me parece a mí que ese se va a ir, carajo Bueno Ah, este 2, 8, 9, este Así me quedo Venga, pues esta vez vamos a intentar concentrarnos a tope Gelburbia Vamos allá Porque es difícil, la verdad Me ha dicho Felipe que este DLC es completamente... Omitible Esto parece otra cosa, tío No son flechas Pero ya lo ha empezado y yo que sé Parece interesante Me gusta la que parece villana Así que... Ya sé Ya vamos a hacerlo para siempre, coño Creo que eso va a dejar cicatriz No puedo moverme No puedo moverme Están metiendo los pelos en el ojo No es más que mañana me corto el pelo ya No tengo claro Si rapármelo O si simplemente recortármelo ¿Qué quieres? ¿Una medalla? Por favor Si te lo era una oleada ¡Bang, bang! ¡Oleada de armas de fuego! ¡Bang, bang! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La horda viene a devorarte! ¡Suscríbete! 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 Mordecai sabe bien lo que se hace Mordecai está en un lío El público está que se sale, ¿eh? Les encanta cuando terminas una oleada Mierda, tío 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 ¡Eluja! ¿Qué pasa? ¿Quieres vértelas con una bestia parda? ¡Pues prepárate para el poderoso Sledge! ¡Sledge te destruirá! ¡Ahora mismo! ¡Joder, Mordekai! ¡Dasham! ¡Entico me han apolado! ¡Ahora mismo! ¡La muerte no hay nuevo espalda! ¡Dasham! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Si sigues así me voy a forrar contigo! ¿Quién los quiere y a quién queréis? ¡Esto es demasiado fácil! ¡Les damos espinaques a los malos! ¡Tu carita de pena funciona conmigo, pero funcionará con ellos! ¡Matadlos! ¡Revesadlos! ¿Dónde me están disparando, Tim? ¿Dónde me están disparando, Tim? ¡No estás disparando! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Sí! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! no sé dónde están no 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 ¡Están reservando una cosa! ¡No deberías haber venido! ¡No pasa nada! ¡Ja, ja, ja! ¡No sepan! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Sí! ¿Tienes un arma elemental? Pues es el momento de usarla. ¡Desafío elemental! De acuerdo. ¡Vean! ¡Y ahora! ¡Oleada de armas de fuego! ¡Eso! ¡Vean! ¡No sepanoh! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Bloodwing, tío! ¡No sé qué más necesitas, Kiyo! ¡Te lo he apuntado ya diez veces! ¡No quiero morir! ¡Ha roto el pájaro, coño! ¡Vamos! 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 ¿Dónde viene todo eso, tío? ¿Con qué cojones me dispara y de dónde viene? ¡Vamos! 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 ¡Oh! No. No. ¡No. ¡Vamos! Ahora los malos son un poquitín más malos. ¡Ojo! Venga, vamos a intentar buscar un lugar donde no puedan flanquear. ¡No tienes nada que hacer contra la horda! Ah, bueno, estos son los... los que vienen con... con las Asha estas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra cabeza reventada! ¡Ah! 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 ¡Bien hecho! ¡Buena oleada! ¿Tienes un arma elemental? Pues es el momento de usarla. ¡Desafíjate! Vamos a ver... Y esta vamos a cambiarla por... Esta. Tío elemental. Si crees que eres la pera es que todavía no has visto a los cabronazos. ¡No! 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 No me ha matado de milagro, tío. Tengo que tener cuidado. No puedo ser ante temerario. Tengo mucho que perder aquí. Quiero cambiar también A Bloodwind Coño de mi primo Aquí A la explosiva A la eléctrica 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 Bueno Vamos a ver que toca ahora Porque tiene toda la pinta De que este es el que me matan siempre De acuerdo Este es capaz de hacerte la raya en medio desde un kilómetro Saludad todos a Segador Oh 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 Mordekai sabe bien lo que se hace. A tomar por culo. Bueno, me quedan 3 oleadas, que son un total de 15. 15 rondas, me faltan. Será mejor que apuntes a la cabeza si no quieres desperdiciar munición. Oh no. Lo estás haciendo muy bien, cariño. No puedo parar ahora. ¡Siguiente oleada! ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Tiros en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?